Omar García Harfuch informó la detención de la patrona, líder de una célula de la Unión Tepito que operaba en el centro de la capital. Pero esta Marisol, conocida como la patrona, está relacionada, dicen, con el asesinato de los niños, ¿se acuerdan? Más aguas en el centro que fueron descuartizados. Y los llevaban en un diablito. Sí, caray. Te digo que hemos normalizado tanto que ese tipo de cosas tan verdaderamente horripilantes, horrorosas, que serían dignas del cine o de una novela de terror, las olvidamos a las dos semanas porque ya encontraste otra peor. Mira, te doy un dato que espeluzna. Saludos, Catalina Noriega. Se sabe que el crimen organizado asesina a dos niños cada día. No es que vaya por ellos directamente, sino muchos son parte de emboscadas, de fuego cruzado o de ataques a gente que está cerca de ellos o a familiares. Cada día, dos niños fallecen por actos atroces realizados por el crimen organizado. Un aumento del 7% de homicidios contra menores de edad comparados con el año anterior. De enero a septiembre del 2022, 627 menores fueron asesinados. 7% más que el año pasado. Repito, ya sean emboscadas, fuego cruzado, es decir, no van por ellos, sino están en el lugar y hora equivocada. Y como la violencia es generalizada, pues nada que hacer. Dos niños, 10 mujeres, vámosle sumando. Entonces vemos, ¿qué presumen de reducción de homicidios? Cada 16 minutos se asesina a una persona. Algo así, creo que es el reporte. Cada 15 minutos se mata a una persona en este país. Y lo que presumen es de que pasamos de 15 minutos a 16 minutos. Ya me acordé del dato. Este gobierno presume porque se asesinaban cada 15 minutos a una persona y se ha reducido a cada 16, según las cuentas. Pero si divides 24 entre 16, te das cuenta que lo único que se redujo fue el tiempo, pero nada más. No el número de víctimas. Estás hablando que más de 700 niños, 730 niños al año, pierden la vida por estar en el lugar equivocado. Sin deberla ni temerla con un futuro. Solo por eso. Y ahora van a decirnos que el año pasado no fueron 730, sino 729. Ah. En Monterrey, frente a su esposa y un bebé de meses, un conductor fue asesinado a balazos. Lo empezaron a perseguir delincuentes. La familia se desplazaba en dirección norte a bordo de una camioneta Range Rover que resultó con al menos 15 impactos por arma de fuego. La mujer que viajaba como copiloto, pareja del fallecido, contó que escucharon las detonaciones, abrazó al menor y se refugió entre el trablero y el asiento. El fallecido no ha sido identificado, está entre 25 y 30 años y presenta múltiples heridas de bala. Madre e hijo resultaron ilesos, pero la mujer presentó crisis de histeria y fue atendida por paramédicos de Cruz Roja, mientras que el bebé fue retirado por sus familiares. Al menos 17 casquillos se recolectaron de armas largas y cortas en este atentado. El subdirector de desarrollo urbano municipal en Tlalnepantla, Agustín Martínez, fue baleado en periférico norte. No se sabe si fue un ataque o un asalto. El servidor público fue atendido luego de recibir impactos de bala en el pecho y en un brazo periférico norte. Y la avenida Toltecas, según las autoridades. Pero también uno de los oficiales de la policía municipal de Cuautitlán, Iscali, que fungía como escolta de la alcaldesa Carla Fiesco García, fue asesinado en Atizapán de Zaragoza. En su día de descanso, en la colonia real de Bugambilia, fue acribillado dentro de su auto particular. El oficial José Misael fue identificado debido a que portaba su arma de cargo y al revisar el permiso se dieron cuenta que pertenecía al agrupamiento de Cuautitlán, Iscali. Pero trasciende que los agresores utilizaron rifles de alto poder tipo R-15. Es parte de la escolta de la alcaldesa.